El proyecto 11 de marzo recoge el estado anímico de los escenarios marcados por un hecho trágico, en este caso los atentados del 11M de Madrid. La esencia del proyecto es que las imágenes se hicieron el mismo día y en la misma hora. Se tuvo que hacer durante cuatro años diferentes porque tan solo habían tres minutos de diferencia de un atentado al otro y el resto de las imágenes se hicieron a modo de espacios en las estaciones durante las 24 horas siguientes porque entendías que los atentados no solo se producen en un minuto concreto, sino durante el día entero. La cuestión básica es intentar hablar del tiempo, traspasar esa barrera de espacio-tiempo y hablar de un escenario marcado por un hecho trágico, entendiendo que fotografiar un 11 de marzo no es lo mismo que un 25 de mayo o un 20 de julio. Es muy importante porque en este sentido creo que las personas que cogen un tren un 11 de marzo, colectivamente tenemos como ese pensamiento de que ese día hace X años ocurrió algo. A la hora de elegir con qué herramienta trabajar elegí una cámara de placas porque te da ese tempo para poder estar tranquilamente visualizando el escenario y fotografiando. Es un aparato muy lento que le viene perfecto para este proyecto.